¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es inusual que la carretera se inunde cada dos o tres años y pueda observarse este fenómeno. ¡Suscríbete al canal! Y el filtro de aire sigue alimentando el sistema de admisión con aire. ¡Suscríbete al canal! 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 Las ratas se amontonan y suben unas a otras para sobrevivir a las inundaciones o para mantenerse calientes. Una fuerte tromba de agua inunda los vagones en el metro de Madrid en España. Los subterráneos cuentan con un sistema de drenaje que evite que se inunden los túneles y estaciones, pero a veces son sobrepasados o bien se tapan con basura. Una mujer rema su kayak dentro de su comedor inundado en California, Estados Unidos. Así que tengo que decir que eres la primera mujer que he visto kayakando en su habitación. La vida sigue y la gente se adapta durante las inundaciones en Venecia e Italia. Este fenómeno es conocido como aqua alta que ocurre con bastante frecuencia en otoño y primavera. Es producida por las mareas y afecta en los casos más graves al 90% de la ciudad y puede llegar hasta los 90 centímetros de profundidad. Gracias por ver el video. Si te gustó, considera suscribirte a este canal.